Aprendiendo a leerse a sí mismo En este capítulo aprenderá las técnicas fundamentales de la lectura clarividente. Estas sencillas técnicas pueden ser aprendidas por cualquier persona que tenga el propósito de acceder a la información. Las puede usar cuando se lee a sí mismo y a otras personas, animales, energías, entre otros. Este capítulo suministra ejercicios para sanarse y leerse a sí mismo. Como estudiante principiante de clarividencia, es mejor desarrollar los siguientes ejercicios en privado. Si se encuentra al interior de una vivienda, es importante escoger una habitación donde nadie esté presente ni tampoco sea molestado. Si está al aire libre, busque un lugar donde crea que no lo interrumpirán. Lo ideal es practicar estas técnicas cuando no haya nadie más en la casa. En la medida en que practica con sus herramientas psíquicas y lleve a cabo lecturas clarividentes, su energía cambiará y sin importar quién esté a su alrededor, ellos inconscientemente sentirán y tendrán mucha curiosidad por saber qué es lo que usted está haciendo. Es recomendable hacer todos estos ejercicios también si hay alguien que piensa igual que usted y también esté en el ejercicio. Por lo tanto, esa persona probablemente vendrá con una muy buena excusa para interrumpirlo. No hablo con el que está haciendo el ejercicio con usted, sino con los demás. Entonces, esas personas pueden venir a interrumpirlo, ya sea tocando a su puerta o uniéndose a usted energéticamente, lo cual puede dificultar su concentración. Desconecte el teléfono si es necesario, pues durante este tiempo es cuando sus parientes lo llaman. Si siente que está siendo distraído por otras personas, entonces invite a la energía de ellos a que vaya a una burbuja de cristal. Mire de qué color puede ser aquella energía y visualice la burbuja flotando de regreso hacia donde ellos están. Evite la música y especialmente la televisión. La música puede ser relajante para algunas formas de meditación, pero puede distraer cuando se está leyendo. Si usted lee clarividentemente en una habitación o casa donde la televisión está prendida, probablemente empezará a traer imágenes de la televisión, las cuales se interferirán con las imágenes de las energías que está tratando de leer. Igual la música, como es una autosanación y es conocernos nosotros mismos, entonces es mejor que no tenga ningún distractor, ni siquiera el perro de la casa. Informando al universo de su intención de leer. El tiempo que dedique a una lectura clarividente es único compararlo con el tiempo del resto de su día. Usted está conectando una parte de sí mismo que tiene distintas intenciones, preocupaciones, energías y relaciones. Por lo tanto es muy útil aclarárselo a su cuerpo, mente y espíritu que está emprendiendo un proyecto especial que necesita un cambio. Esto se puede hacer estableciendo una rutina, la cual pueda desarrollar antes de cada lectura. Como parte de esta rutina y para ayudar a su cuerpo a llevar a cabo esta transición, es bueno tener su cuerpo en una posición que le dé la señal cuando es momento de desarrollar una lectura. Lo mismo funciona con la meditación o aún con la escritura. Designe una habitación, una parte de ella o una silla destinada solo para la lectura clarividente. Por último, coloque un cojín sobre la silla, una manta sobre sus hombros o unas cómodas pantuflas para sus pies que solo use cuando está leyendo. Designe una habitación, una parte de ella, una parte de ella, una parte de ella. Siéntese en la misma posición cada vez que lea. Le recomiendo sentarse derecho con sus pies en el piso, las plantas en el piso, ya que esto le facilitará su conexión al estar despierto. Es usual dormirse cuando uno está reclinado. Esta es además la posición usual que usted adoptará cuando esté leyendo a otra persona. Ponga las manos en su regazo con las palmas hacia arriba para facilitar el flujo de su energía. Esto servirá como señal de lo que se propone realizar en futuras sesiones de lectura. Cierre los ojos y manténgalos así hasta que haya terminado con su sesión y esté listo para regresar a sus otras actividades diarias. Sin importar lo que haga para prepararse para una lectura, es importante hacerlo con el mismo cuidado con que practica la meditación. Este es un momento especial para llegar a su interior, para rociarse a sí mismo con su atención personal, respeto y amor, lo cual merece y necesita para llevar una feliz y estable vida. Cuando se cuida a sí mismo de esa forma, envía el mensaje al universo que es digno y además está abierto para recibir respeto y amor en general y empezará a atraer a otras personas que reflejan esas cualidades hacia usted. Tener acceso a su clarividencia será muy fácil si medita de antemano. Si ha seguido los pasos presentados hasta el momento en este capítulo, encontrará que está ahora en una posición, situación ideal para la meditación, así como también para la lectura clarividente. La meditación le ayuda a concentrarse y a descargar una cantidad de pensamientos superfluos en su mente. Además le ayudará a relajar su cuerpo. La lectura clarividente se puede realizar en cualquier lugar, en cualquier momento, sin importar cómo se ha preparado. La lectura en sí misma es una clase de meditación debido a que requiere completa concentración y enfoque. Si realizan la lectura por 15 minutos o más, descubrirá que sus ondas de la conciencia y del cerebro han cambiado. Es mucho más fácil y seguro tener acceso a sus capacidades físicas cuando su mente es clara. Si empieza a leer sin primero meditar, encontrará que los primeros minutos, si no dura más de su tiempo de lectura, se dedicará a librar aquellas molestias formas de pensamiento que no tienen nada que ver con la lectura en especial, si usted es nuevo en la lectura psíquica. Para prepararse a sí mismo para una lectura, le recomiendo que dedique unos 20 minutos para ensayar las herramientas psíquicas presentadas en los anteriores capítulos, antes de intentar la clarividencia. Si le prefiere otros tipos o técnicas de meditación, medite en la forma deseada y dedique los últimos 5 o 10 minutos de su meditación a poner en práctica sus herramientas psíquicas. Las herramientas psíquicas no son sólo un significado de protección y sanación durante su lectura clarividente. Son además ejercicios de calentamiento para usar su visualización clarividente. Una vez se sienta conectado, centrado, energético y protegido, usando las herramientas psíquicas o cualquier método, estará listo para empezar a leer. Oración Empiece su lectura meditación con una oración que le ayudará a fijar la energía de su sesión y a conectarse con la frase y con la fuente de su energía e información. La oración le servirá como una señal adicional que le permitirá a su espíritu saber que es tiempo de tener acceso a su clarividencia. Además le ayudará a protegerse. Cualquier oración será apropiada. Algunas personas prefieren una oración estructurada. Otras pueden decir un mantra o sólo unas palabras de gratitud. Usualmente empiezo una lectura con palabras de gratitud relacionadas con la lectura tales como Gracias Dios por el regalo de mi clarividencia. Gracias por ayudarme de ahora en adelante a encontrar la información más provechosa y en este momento. Gracias por su protección, tu sabiduría y tu asistencia. Así como por la asistencia del universo y de todos mis guías. Gracias por la asistencia del universo y de todos mis guías. La energía de gratitud es una de las formas más grandes de energía que existen. Dentro de la gratitud está la alegría, la aceptación, el amor y el perdón. Cuando reza expresando su gratitud, ya sea por algo que ha ocurrido o por algo que desea que se manifieste, usted está trayendo estas energías de sanación dentro de su espacio de lectura, al igual que dentro de su vida. Las oraciones estructuradas, tales como el Padre Nuestro, son benéficas de rezar cuando se enfrenta a energías negativas al ser profundamente energizadas por masas de gente que las ha rezado a través de toda la historia. Las palabras de su oración, en su mayoría, son en gran parte insignificantes comparadas con el fervor con el que reza. Ya sea que invente sus propias oraciones o reza una reconocida oración, estas serán mucho más efectivas si está concentrado y consciente de cada una de las palabras de la oración. Y dice cada palabra no solo con su boca o su cerebro, sino con cada parte de su ser. Eso es verdad. Ya sea que le diga a Dios, a Jesucristo, a Mahoma, al Buda, al Universo, o a su Creador, o a su Arquitecto, quienquiera que sea, el Universo, o un Santo en particular, o un Maestro espiritual, entre otros. Se le concederá. Técnicas de lectura clarividente. Los pasos anteriores son muy recomendados para ayudar a preparar el acceso a su clarividencia. Sin embargo, los siguientes tres pasos son la esencia de una lectura clarividente. Crear una pantalla de lectura. La primera. Crear un receptáculo de visión. Segunda. La tercera. Llamar su energía dentro de su receptáculo de visión. Si no desarrolla nada más en este libro, excepto los siguientes tres pasos fundamentales, por lo menos sabrá cómo tener acceso a su clarividencia. Entonces, expliquemos la primera herramienta, la primera técnica de lectura. Creando una pantalla de lectura. Si tiene acceso a la información psíquica a través de la clarividencia, debe tener un lugar donde se pueda ver esta información. Así como necesita una pantalla de televisión con el fin de mirar un programa, o un monitor con el fin de ver la información de su computador, necesitará una pantalla de lectura con el fin de ver sus imágenes clarividentes. Desde el centro de su cabeza con sus ojos cerrados, imagine que está mirando a través de su tercer ojo, ubicado en medio de su frente. Levemente por encima de sus ojos físicos, o la pantalla que está localizada a unas pocas pulgadas de su frente. Fíjese cómo luce esta pantalla. Puede ser del tamaño de una pequeña pantalla de televisión, o tan grande como la del cine, en un extravagante teatro. Mire si la pantalla tiene un marco, o cómo se ve ese marco. Note si el marco o los lados de la pantalla son rectos o curvos o simétricos. Escoja un color para el marco de la pantalla, al igual que para su parte interna. Fíjese si hay algo que usted considera inusual de esta pantalla. Cuando desee crear una imagen, cuando su pantalla de lectura es una buena idea, pedirle primero a su mente que se fije qué apariencia tiene, antes de tratar de crearla consistentemente. Y antes de poder también visualizarla conscientemente. Después de un periodo razonable de tiempo, si no tiene una imagen sobre cómo luce, entonces tengo una decisión para diseñarla de cierta manera. A veces su pantalla u otro objeto que está tratando de visualizar ya existen. Y la forma en que esta aparece está relacionada con el tipo de energía que le afecta a ella y a usted. Si no le gusta lo que ve, entonces imagine que está descartando la parte que no le gusta. O imagine que la pantalla completa se está destruyendo y entonces conscientemente decida cómo le gustaría crear su pantalla. A continuación, observe la aparición de su nueva pantalla. Pacientemente, continúe mirándola por un minuto o dos, quizá tres, para revisar el cambio de su aspecto. Cualquier cambio que ocurra sin su manipulación consciente será el resultado de la energía que la afecta. La aparición de su nueva pantalla es el resultado de la energía que la afecta. Conectando su pantalla de lectura. Usted puede liberar cualquier energía maliciosa de su pantalla de lectura, incluyendo energía que podría estar interfiriendo en la concentración o visualización de su pantalla. Dándole a su pantalla de lectura un cable de tierra. Donde ya se supone que usted aprendió cómo crear un cable de tierra conectando su cuerpo al centro de la tierra, desde la chacra que queda abajo del aspirador sal. De la misma forma y por las mismas razones puede dar a su pantalla de lectura su propio cable de tierra. Solo imagine que está conectando su pantalla en una columna de energía al centro del planeta. Imagine que el cable de tierra que tiene su pantalla luce como cualquier cosa, tal como un poste fuerte de metal, un ancla o un tronco o un árbol, etc. Una vez su pantalla de lectura está asegurada al centro del planeta, invite a cualquier energía externa que podría estar afectándola o bloqueándola de su visión para ser liberada desde el cable de tierra de la pantalla. Imagine que un color particular está siendo absorbido sin esfuerzo alguno a través del cable por la fuerza de gravedad del planeta. Imaginele siendo absorbido dentro de la tierra. Ahora mire a su pantalla de lectura y note si ha cambiado. Si hay más lucidez, si hay más claridad. Creando un receptáculo de visión. Una vez haya creado una pantalla de lectura donde puede concentrar su atención, necesitará crear un receptáculo de visión que pueda colocar en su pantalla. Dentro de este receptáculo aparecerá la energía e información que quiere leer en forma de color o imagen. La pantalla de lectura puede ser similar a una mesa de comedor. Siéntese a la mesa y ponga en ella un receptáculo con un tazón que contendrá su sopa. Si sirve la sopa directamente sobre la mesa, la sopa se derramaría por todos lados. No solo sería difícil tomársela, sino que sería un desastre que requeriría mucho esfuerzo para limpiarse. Un receptáculo de visión puesto en una pantalla es como un tazón desechable puesto en una mesa. Esto contiene la energía e información de modo que pueda ser asimilado tan fácilmente como puede ser desechado. El receptáculo de visión no solo recibe información, energía, en forma de imágenes y colores, sino que será afectado directamente por la energía de modo que su apariencia sería alterada. Usted le dará la energía inicialmente observando cómo es afectado el receptáculo. El receptáculo de visión puede ser visualizado como cualquier objeto neutral, tal como una burbuja, un valor, un balón o una flor. La mayoría de los programas de entrenamiento clarividente en los Estados Unidos sugiere usar la imagen de una rosa como receptáculo. Una rosa es una buena imagen para trabajar porque se puede visualizar de una manera muy sencilla, en forma de un bosquejo o en toda la complejidad de una rosa real, con sus numerosos pétalos, hojas y espinas. Las rosas vienen en muchos colores, formas y tamaños. Pueden ser abiertas o cerradas en una variedad de posiciones y pueden ser destruidas fácilmente arrancando sus pétalos. Además, porque una rosa tiene un tallo que crece desde la tierra, tiene naturalmente su propio cable de tierra incorporado. La imagen de la rosa fue siempre usada como el receptáculo de visión durante mi entrenamiento clarividente, y es por lo tanto con el que yo mismo me siento más cómodo. Usaré la palabra rosa en intercambio con el término receptáculo de visión a través del todo, de todo, del final hasta el final del libro. Debido a que una rosa puede ser visualmente compleja, es útil colocar una rosa viva, es útil colocar una rosa viva, una fotografía en frente de usted, y observarla de cerca antes de tratar de visualizarla. Con el tiempo, resultará fácil crear esta imagen en su mente. Si siente que la imagen de la rosa es muy compleja, le sugiero empezar con la imagen de una burbuja de jabón y trabajar gradualmente hasta llegar a la de la rosa. Conectando su receptáculo de visión. Visualice o imagine que está mirando a su pantalla de lectura. Ahora imagine que está poniendo una rosa de cristal incolorá neutral en su pantalla. Esta rosa es transparente y puede ver su interior. La rosa es neutral, no tiene significado en este momento. Es un lienzo en blanco y fíjese cómo se ve. Vea el tamaño y su forma. Usted acaba de crear un receptáculo de visión. Si tiene dificultad a visualizar la rosa o cualquier imagen que esté usted usando, cree un cable de tierra para el receptáculo. Conecte el tallo de su rosa al centro del planeta y suponga que la gravedad de la tierra, sin esfuerzo alguno, absorbe cualquier energía que pueda interferir en su visualización. Si nota que su receptáculo está haciendo algo inusual o actuando por sí mismo, no se preocupe. Su rosa está siendo afectada por alguna clase de energía y usted ya está desarrollando una lectura viendo los efectos de esa energía. Si algo inusual ocurre con la imagen que está visualizando, existe una razón para ello y depende de usted usar su credidencia para activar la razón por este comportamiento. Si no era importante verlo, no lo notará. Llamando la energía dentro de su recepta, El propósito de realizar una lectura es tener acceso a la información desde una fuente distinta a su mente lógica. Con el fin de hacerlo, necesitamos tener una pregunta o una meta en nuestra mente que luego envíe la información a nuestro receptáculo de visión. Esta pregunta o una meta puede ser muy sencilla o muy compleja. Puede referirse a usted o a alguien más. Por ejemplo, podría preguntarse cómo luce su energía creativa o por qué se siente triste si su protección psíquica trabaja para usted, si se casará o no con su prometido. Podría saber por qué su jefe está enojado con usted, por qué pospone todo, qué está tratando de decirle el dolor en su estómago, cuáles energías están afectando a su tercer chakra, si obtendrá el trabajo para el cual pasó la solicitud. La respuesta a cualquiera de las preguntas que hizo vendrá en forma de energía. Una lectura clavividente o tan sencilla como una invitación a esta energía para que venga a su receptáculo de visión y luego pedir a este que le muestre la respuesta en forma de colores e imágenes. Existen tres métodos para hacerlo. Les recomiendo hacer los tres ejercicios, aunque no es indispensable. Gracias. 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 Ejercicio Número 1 En su pantalla de lectura cree una imagen de una rosa de cristal incolora neutral. Estudie la forma de la rosa y los pétalos. A continuación, imagine que la rosa que ha creado está viajando a la capa más remota de su aura. Tómese unos minutos para ver qué pasa con la rosa. Cambio su apariencia. Si nota cualquier cosa inusual o distinta en la rosa, pídale a cualquier cambio que haya ocurrido que le dé otro color, imagen o un mensaje sobre el significado de lo que está viendo en la rosa. Yo voy a destruir esta rosa imaginando que está explotando en mil pedazos. Ejercicio Número 2 En su pantalla de lectura con su imaginación cree una imagen de una rosa. Mire el color, la forma y el tamaño. Estudie esta rosa durante unos minutos. Ahora imagine que el tallo de la rosa es un cable de tierra. Conecte la rosa profundamente en el centro del planeta. Suponga que la rosa lo representa a usted y que el tallo cable de tierra expulsará cualquier energía que esté dispuesta a liberarse. Mire la rosa de su cable de tierra y fíjese si algo cambia en la rosa. Mire la rosa que dice Boll package. Mire la rosa que observa la rosa. Re repetir. Mire la rosa pues ahí está. Mire la rosa de su cabeza, Sí externa. Mire la rosa. como vea que ha ocurrido un cambio o puede continuar con una lectura más profunda investigando el significado de esos cambios más investigación requiere de hacerle a la rosa más preguntas y luego esperar que otros cambios en la rosa o esperar a que aparezcan imágenes recuerde destruir la rosa cuando haya terminado puede verla explotando o imagine que le está borrando con un borrador de colores muy vivos o suponga que le está fundiendo en un resplandeciente fuego ejercicio 3 en esta pantalla de lectura cree otra imagen de una rosa neutral, transparente, hecha de cristal imagine que la rosa representa algo en su vida que quisiera crear tal como un trabajo, un amante, dinero, felicidad, etc. antes de manipular conscientemente de cualquier manera la rosa mírela y note qué pasó con ella el color cambia con abierta está la rosa cómo es su postura firme recta o lánguida marchita hay un color en particular hacia el interior de la rosa hay hojas o espinas en el tallo después de mirar la rosa por dos minutos quizá notará qué pasó o qué pasó qué pasó en lo que usted no tuvo intención probablemente sentirá curiosidad al menos sobre el aspecto de la rosa por lo tanto continúe con su lectura pidiéndole a la rosa que le cuente sobre el significado de su aspecto por ejemplo digamos que su rosa cambia de púrpura a rosado quedan unos pocos pétalos en el capullo y nota la flor está inclinándose hacia la izquierda hay muchos aspectos que explorar en este ejemplo puede primero pedirle al púrpura que le diga qué representa una vez que haga su pregunta relájese y mire no debe tratar de averiguar nada porque este proceso no tiene nada que ver con su mente lógica solo espere y literalmente vea lo que pasa para muchos estudiantes de clarividencia e igual para los expertos la parte más difícil de la lectura es tener paciencia y dejar que la necesidad de controlar se vaya luego puede conectar el tallo de la rosa al centro del planeta y mirar estos aspectos para ver si pertenecen constantes permanecen constantes o si cambian o dejan la rosa debido a que esta rosa representa algo que quisiera crear en su vida puede analizarla en una variedad de formas puede imaginar que está ofreciendo puede imaginar que está ofreciendo la rosa a Dios y luego mirar la rosa a ver qué pasa o puede imaginar que está mostrando la rosa en una persona en una persona en especial en su vida como su cónyuge o su madre o de nuevo mire la rosa para ver qué le pasa entonces cuando ha terminado el ejercicio por completo y está satisfecho y está satisfecho de que la rosa se representa solo a usted y a la vibración que quisiera crear en ella por ejemplo entusiasmo en oposición en miedo imagine que está envidiando a Dios o al universo para ayudar con su creación o en o o o o o o o Gracias por ver el video. 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 Gracias.